A full, desde mayo y ahora ultimando detalles, como dijiste recién, inscripciones cero, no tenemos más, ayer a las 12 del mediodía se completó el último cupo, así que estamos expectantes de que lleguen los 350 maratonistas inscriptos, más todos los caminantes que también se han inscrito y algunos que seguramente van a llegar y se van a inscribir a último momento. Sin duda, repasamos el recorrido. El recorrido comienza aquí en la Plaza Urquiza, mira lo que es, que hermosura que está, comienza ahí en el cañón, va a estar el arco del Uptime, la empresa organizadora, recorre toda la plaza y después toma Boulevard Sarmiento para llegar hasta la Pachamama. En la Pachamama gira a la derecha, el Boulevard Libertador hasta la Fit, pega la vueltita en U, vuelve a la Pachamama, retoma el Boulevard 25 de Mayo hasta Las Heras, en el caso de los 5 kilómetros. Ahí vuelven a doblar en U para volver a la Pachamama y derechito por Boulevard 25 de Mayo, venir hasta la Plaza Urquiza. Ahí termina el recorrido de los 5K y el de los 10K en vez de doblar en la acera, sigue hasta la primera rotonda, ahí cerquita del Club Amelia, hace la rotonda y vuelve hasta la Pachamama y vuelve a doblar por Boulevard 9 de Julio hasta la rotonda de Jorge Ñuber. Así que vamos a estar recorriendo varios barrios de morteros, ahí hacemos la rotonda de Jorge Ñuber y volvemos a la Pachamama y de ahí ya doblamos por el Boulevard 25 de Mayo, derechito hasta la Plaza Urquiza. Bien, importante el día sábado que se estarán entregando los kits para aquellas personas que estarán compitiendo, bueno tenemos nuestra espalda aquí en la oficina de turismo, contamos un poco también a partir de qué hora. Claro, aquí en la oficina de turismo vamos a estar entregando los kits para los corredores locales o también los que sean de Suardi, Brickman, Porteña, los cercanos que puedan acercarse. Vamos a estar desde las 16 horas hasta las 19 entregando kits y bueno, deslindes de responsabilidades. Y si no, para los foráneos, a los que vengan de más lejos y que lleguen, estén llegando sobre la hora de la largada, vamos a estar entregando los kits el domingo aquí mismo también de 7 y 30 a 9 horas. ¿Y el horario de largada? El horario es a las 10 de la mañana, queremos ser respetuosos con el horario porque sabemos que para el maratonista es muy importante cumplir el horario por la entrada en calor, por toda la previa que llevan ellos, así que queremos estar listos y todo preparado y por eso la entrega de kits estamos coordinándola para que sea bien organizada, para que a las 10, previa entrada en calor que va a dar una de las profes del equipo de deportes que tenemos y bueno, cada maratonista hará su entrada en calor respectiva y a las 10 poder hacer la cuenta regresiva para comenzar con la gran maratón.